Soy Virginia Aires, vengo a presentar mi trabajo acá en la comuna de San Miguel porque cuando estaba chica viví por acá y muchos años y mis padres igual, tenía su pequeña industria y travesías y reencuentro porque bueno, es el reencuentro con el país que me vio nacer. Tengo pintura, tengo las arpilleras, tengo unos abanicos, una colección de abanicos donde hay diferentes imágenes, diferentes situaciones sociales, políticas. También tengo una serie de montaje de una especie de banderines donde también denuncio a la pedofilia, no a la pedofilia, en contra de la ablación en África. Casi todo concentrado en realidad en la mujer y es el tema que a mí me interesa porque creo que tenemos que hablar en contra de la violencia doméstica, que es un tema muy fuerte y que me llega mucho y que hay que denunciarlo. Debo decir que estoy muy agradecida de la invitación de parte del alcalde y de la Casa de la Cultura de San Miguel. Para mí lo importante de que visiten este lugar los sanmiguelinos, lo que no son sanmiguelinos, es que vean todo el trabajo, que la gente que salimos al exilio después del golpe militar, las cosas hemos nutrido nuestro corazón de muchas cosas lindas y es como un regreso, un regalo a la población de San Miguel y a la comunidad entera. Gracias. 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 Gracias.